¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ExploraGadgets, les habla Brian González y en este nuevo video les quiero hacer la siguiente pregunta ¿Qué tan importante es para ustedes la unidad de almacenamiento de nuestra computadora a la hora de jugar o correr simplemente en nuestro sistema operativo con tranquilidad? Para mi vaya que si importa bastante y hay algunos puntos importantes que seguramente te harán cambiar de tu disco duro tradicional a una unidad de estado sólido ¿Qué es una unidad de estado sólido? Básicamente una unidad de estado sólido es una unidad de almacenamiento que podemos utilizar para reemplazar nuestro disco duro tradicional que tenemos en la computadora De esta manera podemos instalar el sistema operativo principal además de juegos y correrlos con una mejor velocidad Para este video te voy a mostrar mi top 5 de las mejores unidades sólidas calidad-precio que podemos encontrar actualmente en el mercado a un precio accesible Pero que también te den una muy buena respuesta Como siempre empezamos con precios bajos pero vamos subiendo cada vez más la calidad y el precio de las unidades sólidas Tanto de la calidad de los componentes como de sus capacidades Además te dejo los links de compra más seguros aquí abajo en la descripción para que también corrobore su precio actual Sin más que decir vamos a comenzar con este top Y empezamos fuerte en el número 1 con el Kingston SSD A400 SATA 3 Esta unidad de almacenamiento tiene una capacidad de 240 GB Esta unidad de almacenamiento es conocida por su gran calidad-precio que te ofrece Ya que promete ser 10 veces más rápido que un disco duro tradicional Además de ser resistente ya que es de una carcasa metálica Que lo hará resistir impactos y vibraciones pero además mantenerlo frío y silencioso ante temperaturas elevadas Lógicamente te brindará una velocidad superior a la de un disco duro tradicional Y eso lo estaremos viendo en todas las unidades de este top Tiene una velocidad de lectura de 500 MB por segundo Y una velocidad de escritura de 350 MB por segundo Te recomiendo ampliamente esta unidad de almacenamiento Actualmente yo la tengo en mi computadora y vaya que responde bastante bien Lo podrás conseguir a un precio aproximado de 700 pesos mexicanos Que en dólares serían aproximadamente 35 dólares ¿Qué esperas para visitar el link que te dejo aquí abajo en la descripción y corroborar el precio? Ya que el precio aproximado que yo te doy puede estar variando Entonces te recomiendo que visites el link aquí abajo para que corrobores el precio Y además lo compres si es que te animas desde el link más seguro Número 2 y es el turno del Gigabyte SSD SATA 3 Esta unidad de almacenamiento tiene una capacidad de almacenamiento de 240 GB Gracias al Flash 3D TLC NAND que adopta esta unidad de estado sólido de Gigabyte Te ofrece una mayor capacidad de bits, rendimiento de velocidad, además de resistencia y fiabilidad En comparación con el Flash 2D TLC Además al contar con un controlador y firmware optimizados Las SSD de Gigabyte proporciona un rendimiento excelente para una experiencia en tu computadora sin problemas Al estar equipados con un caché SD RAM DDR3L de alta velocidad No necesitará reservar espacio para sobre aprovecharlo después De esta manera mejorará el rendimiento de lectura y escritura Y hablando de lectura y escritura Tiene una velocidad de lectura de 500 MB por segundo Y una velocidad de escritura de 420 MB por segundo Con esto nos podemos dar cuenta que ya ha superado al número 1 Actualmente lo podemos conseguir a un precio aproximado de 1400 pesos mexicanos Que en dólares serían aproximadamente 68 dólares estadounidenses Como ya sabes te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que corrobores su precio exacto en el momento en el que estés viendo este video Además que si te interesa comprarlo lo compres desde el link más seguro Así que ya sabes el link aquí abajo en la descripción Pero no te vayas aún que todavía tenemos 3 unidades de estado sólido más Y créeme que son increíbles para el precio en el que están valorados Quédate porque seguimos Toca el turno del número 3 con la unidad de estado sólido Adata SSD SU800 Y créeme que al igual que yo tú también te vas a sorprender Con las características de esta unidad de almacenamiento Bien este pertenece a la serie Ultimate SU800 de la marca Adata Cuenta con un flash NAND 3D que proporciona una mayor densidad de almacenamiento Eficiencia y fiabilidad en comparación con la NAND 2D tradicional Además de incluir caché SLC inteligente y un buffer con caché de RAM Para aumentar el rendimiento de lectura y escritura Esta unidad de almacenamiento te ofrece una velocidad de lectura de 560 MB por segundo Y una velocidad de escritura de 520 MB por segundo Y podremos encontrarlo a un precio aproximado de 1400 pesos mexicanos Pero te dejo un link de compra aquí abajo en la descripción Para que corrobores el precio y si te interese lo compres Ya que te dejaré el link más seguro de compra Y dale un like y suscríbete para que te haga caso el día de mañana Este, la niña, la, tu cruz, no, eh, tu cruz Y en el número 4, gracias a las diferentes opiniones que tiene la gente A través de las distintas tiendas online más prestigiosas He elegido al Wester Digital Blue 3D SATA SSD Ya que sí, esta es una unidad de estado sólido Que te ofrece todo lo que buscas a un precio accesible Se trata de una unidad de almacenamiento con una capacidad de 500 GB Y sí, este Wester Digital Blue 3D de 500 GB Se distingue por su capacidad Ya que te ofrece una velocidad de lectura de 560 MB por segundo Y una velocidad de escritura de 530 MB por segundo Así que si te compras esta unidad de almacenamiento Te vas con todo lo necesario para revolucionar la velocidad de tu computadora Y es que es verdad que cuando tú cambias de un disco duro tradicional A una unidad de estado sólido Desconoces por completo tu computadora Ya que se desempeña mejor tanto el sistema operativo Como los distintos programas y juegos que instales Te voy a dejar un link aquí abajo en la descripción Para que compres de la forma más segura posible esta unidad de almacenamiento A un precio aproximado de 1300 pesos mexicanos Que en dólares son 63 dólares estadounidenses Así que es un precio muy muy accesible Para la propuesta de valor que te ofrece el número 4 Realmente es una muy buena inversión para ti Y te lo recomiendo al 100 Así mira, un like Pero suscríbete y dame O sea, suscríbete 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 Finalmente número 5 Y llegamos fuertes Que venimos con el Samsung 870 SATA 3 Esta unidad de estado sólido Se caracteriza principalmente Por su calidad de componentes Sabemos que Samsung es una empresa Que se esmera en darte un producto de calidad Y no nos podía fallar en este número 5 Con este Samsung 870 Tiene una capacidad de almacenamiento de 500 GB Te ofrece un rendimiento indiscutible Con una fiabilidad y compatibilidad Basadas en la tecnología de Samsung Su excelencia en rendimiento Hace que disfrutes un rendimiento SSD de nivel profesional Y gracias a sus velocidades secuenciales Acelera las velocidades de escritura Y mantiene un alto rendimiento a largo plazo Con un buffer variable más grande Sin irnos tan lejos Mencionarte que tiene una velocidad de lectura De 560 MB por segundo Si esto ya es una Así de ten Ten toma todo mi dinero No ya Te lo regalo Además de ofrecerte Una velocidad de escritura De 530 MB por segundo Y me dirás Que por qué lo incluí hasta el final Si tenemos en el número 4 A uno que tiene sus capacidades Realmente iguales Pero como te dije anteriormente Si queremos hablar de Samsung Debemos hablar de su calidad De componentes Con los que crean Todos sus productos Así que yo considero Que esta es una muy buena inversión Aunque el precio es más elevado Ya que en este caso Estamos hablando de 2000 pesos mexicanos Que en dólares serían aproximadamente 97 dólares estadounidenses El precio varía Ya lo repetí como 5 veces Pero no me canso de decirte Que te dejo el link de compra Más seguro Aquí abajo en la descripción Y con esto terminamos Mi top 5 De los que considero Son las mejores unidades De estado sólido En cuestión a la calidad Precio Y más baratas Que podemos encontrar En el mercado Y si yo sé que no son Las mejores unidades sólidas Que podemos encontrar Me basé principalmente En el precio Y posteriormente Haré un video Sobre las mejores unidades De estado sólido Para gaming Sin importar los precios Para que tú puedas Comparar perfectamente bien También te recomiendo Que si tú quieres Gastar poco dinero En una unidad De estado sólido Y lo quieres únicamente Para mejorar el rendimiento De tu computadora Puedes comprar Uno de estos adaptadores Que estás viendo en pantalla Donde puedes adaptar Tu disco duro Como una unidad externa A tu computadora Y utilizar tu disco De estado sólido Como almacenamiento principal Donde instalarás Tu sistema operativo E instalarás Programas Y herramientas Que tú necesites Con mejor velocidad Y tu disco duro Lo puedes seguir utilizando Para el almacenamiento De archivos Y demás cuestiones Te dejaré también Aquí abajo El link De este producto O si te interesa Lo puedes comprar De la forma más segura Fue un gusto hablarte En este video Yo soy Brian González Y nos vemos En un nuevo video De Explora Gadgets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!